muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en su canal vamos a seguir con la serie de vídeos de seguridad en microsoft defender en esta oportunidad vamos a hablar de log analytics workspace de acuerdo que es bastante importante nuestro log analytics analytics workspace de nuestro servicio de log analytics vamos también a hablar verdad que está súper relacionado con los temas de los agentes tanto con el azure monitor agent que es el nuevo agente y hablaremos de él así como también del microsoft monitoring agent y el operation management suite así como también de los data collection rule que vamos a hacer bastantes cositas con él vamos a hablar también de los workbooks sí que son bastante importantes así como también de los de las retenciones de los retentions retentions y vamos a hablar del daily cap del daily cap es fundamental así como también de el tema de price y el tema de precios así que vamos a enfocarnos en esto inicialmente en este vídeo de la sesión de este momento así que vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es ir al log analytics y entender que es un local analytics local analytics viene siendo como un sistema de almacenamiento de acuerdo que es muy parecido a lo que se conoce en azure como un storage account el storage account recordemos que aquí en azure puede ser de tipo blog storage o binary large object o de tipo azure data lake en su versión actual que es la versión 2 de aquí pues se pueden variar muchas cosas y este propósito general con rendimiento estándar o si es de propósito premium entre muchas otras cosas ok estos son sistemas de almacenamiento de tipo container de tipo fileshare de tipo table de tipo colas o q en el caso del log analytics que es un sistema de almacenamiento también pero su enfoque principal es eventos de logs registros este sistema de almacenamiento para poder hacer consultas y que tiene un alto un alto rendimiento si a nivel de performance es bastante importante es un rendimiento lo que se almacena allí y trabaja directamente con un servicio de consultas o de queries que se conoce como custo query language ok para hacer búsqueda de información de lo que esté almacenado en el log analytic workspace el log analytic workspace trabaja con diferentes servicios que tiene azure como por ejemplo microsoft sentinel microsoft defender for cloud por ejemplo si son muy importantes así como azure monitor que ahora se llama monitor y múltiples otros servicios como por ejemplo application insight que también es importante insight dijimos insight insight así como otros servicios que dependen muchísimo del log analytic workspace ok entonces vamos a trabajar con él y explicar algunas cositas vamos a crear entonces aquí el primer log analytic workspace vamos a seleccionar nuestra suscripción vamos a seleccionar este resource group que es el que estoy usando le colocamos un nombre al log analytic vamos a trabajar en la región del este de eeuu y vamos a hacer clic acá en crear este log analytics esperamos un poco a que este servicio se pueda se pueda crear bien una vez creado el log analytics aquí podemos ver detalles del deployment básicamente creo el log analytics workspace vamos a seguir el recurso y vamos a echar un vistazo a varias opciones la primera opción que vamos a revisar es este mensaje que nos muestra aquí inicialmente indicando el lo siguiente dice local analytic agents o lo que se conoce como la gente legacy que también se conoce como microsoft monet monitoring agent y operation management suite he usado para recopilar logs de máquinas virtuales y servidores ya no tendrás o no será soportado a partir del 31 de agosto de 2024 lo ideal sería planear su migración al nuevo agente ayer monitor agent o el ama aquí está el procedimiento para el proceso de migración si lo requiere así que la mejor práctica es instalar el agente de el azure monitor agent que es importante así que vamos a echar un vistazo aquí en la sección de configuración a los agentes de log analytics inicialmente tenemos aquí que la gente puede ser instalado tanto para sistemas operativos windows como para sistemas operativos linux no solamente el agente legacy que tradicionalmente se ha venido instalando por por muchos años sino también el nuevo agente el azure monitor agent tanto para windows como para linux cuál es la diferencia la diferencia radica en que el agente tradicional que se podía instalar tanto en azure virtual machine como en máquinas virtuales que no sean de azure ok las que están en premises o en alguna otra nube pública por ejemplo no entonces la diferencia principal para no extender mucho con este punto es que el agente legacy tiene una limitante muy fuerte si bajamos un poco aquí en la parte lateral izquierda en el menú de navegación del log analytics workspace vamos a llegar a la sección de la gente de las configuraciones clásicas voy a hacer clic donde dice legacy agent management y esta configuración que vemos aquí en pantalla es la que se ha venido usando por 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 van por mucho tiempo es una configuración llamémosle una configuración única sí única porque si usted por ejemplo imagínese que tiene dentro de su organización diferentes grupos de máquinas virtuales en un premio eso en otra nube de acuerdo las tiene agrupada en diferentes países estados provincias regiones federaciones donde los continentes como lo quiero organizar si usted por ejemplo tuviera en el grupo 1 máquinas con windows máquinas con linux en el grupo 2 quisiera usted capturar logs específico o logs personalizados en el grupo 3 quisiera solamente capturar eventos de seguridad de nada más y en el grupo 4 solamente quisiera recuperar eventos que tengan que ver con los syslog o como event format en linux no pudiera ser tan granular como el nuevo agente tiene con sus características nuevas entonces esta es una limitante bastante grande porque repito no era tan granular tan específico a la hora de capturar información y segmentar o agrupar los eventos los logs voy a regresar un poco acá de nuevo voy a hacer clic de nuevo en la sección de agentes y aquí tenemos una opción importante que es la que se conoce como de ir a colección roles o data colección roles o reglas de recopilación o colección de información esto está atado directamente al nuevo agente a la gente ama al que se conoce repito como asur monitor y en tanto para windows como para linux la palabra asur hace referencia a que este agente solamente está disponible o funciona en máquinas virtuales windows o linux que están dentro de asur usted se preguntará y qué pasa con las máquinas virtuales que tengan premises físicas o virtuales o en otra nube pública bueno en ese sentido vamos a hablar en otro vídeo sobre asur arc asur arc viene a complementar lo que hacía la gente legacy para ambientes fuera de asur porque si usted tiene por ejemplo un ambiente un premises de acuerdo digamos que aquí tiene su compañía en su edificio y tiene aquí n cantidad de data centers o servidores o centros de datos de acuerdo con n cantidad de máquinas o premises lo que tiene que hacer es instalarle el agente de asur arc para que esas máquinas virtuales windows o linux clúster de kubernetes a un premises o en otra nube pública se puedan gestionar gobernar administrar desde asur como si tuvieran en asur pero no están en asur están on premises o fuera de asur en otra nube pública entonces el complemento para poder recapturar los logs y hacer muchas más cosas se tiene que hacer con el agente de asur arc lo veremos más adelante ok entonces lo que vamos a hacer a continuación es trabajar con el agente nuevo el asur monitor agent vamos a recopilar información de un equipo windows que tengo en asur ok así que vamos a ir aquí a crear una un data collection rule voy a hacer clic acá de acuerdo hacemos clic en data collection rule o en este caso tengo un par de data collection rules de ejemplo yo voy a crear 11 nuevo para que usted vea el procedimiento desde cero de acuerdo voy a crear una regla que se llama regla 03 vamos a colocar aquí rule 03 en nuestra suscripción en el resource group que necesitemos en la región donde estén los los recursos este va a este data collection rule va a ser para recopilar información de sistemas operativos windows voy a seleccionar aquí un endpoint este endpoint se ha creado para este ejercicio específicamente para capturar eventos o registros o logs mucho más personalizados ok es muy importante esta opción para que usted tenga un poco más de libertad a la hora de configurar qué tipo de logs quiere capturar una vez que yo haga clic en siguiente él le da la opción para que usted pueda crear su propio endpoint como el que yo acabo de crear es muy sencillo simplemente usted tiene que colocar el nombre del endpoint en que suscripción en cual resource group y en qué región va a estar funcionando este endpoint de acuerdo ya el endpoint yo lo tengo configurado simplemente lo que voy a hacer es agregar el recurso que va a ser una máquina con windows siempre es importante tomar en cuenta las notas porque aquí fíjense lo que dicen dice que hay que hacer algunas configuraciones de los recursos que se van a recopilar información a su monitor engine que es el nuevo agente automáticamente será instalado en las máquinas virtuales en azul de acuerdo virtual machine skill set y máquinas virtuales que tengan el agente instalado de asur arc ok para clúster de asur cover net services también se les va a instalar el agente de asur monitor ella siempre y cuando estén gestionados por prometheus lo que también está habilitado aquí dentro de microsoft asur así como grafana entonces vamos a agregar los recursos aquí usted va a poder visualizar la sus la suscripción o las suscripciones en las cuales usted tenga permisos así como también los resort group con la con los mismos permisos de los robert access control y van a aparecer la o las máquinas virtuales con windows porque fue la opción que seleccionamos previamente va usted a seleccionar la máquina virtual que o las máquinas virtuales en este caso tenemos una sola la seleccionamos de acuerdo hacemos clic en siguiente y nos va a preguntar qué tipo de información quiere usted capturar de esta máquina virtual hacemos clic aquí en agregar data source y él nos va a mostrar diferentes opciones tanto los performance counters los windows event logs los IIS logs ok las opciones de custom test log custom json logs y prometheus metrics se están activadas porque nosotros configuramos el el endpoint el endpoint para estos data collection de lo contrario pues esto no aparecería aquí disponible ok entonces usted puede decir las máquinas que usted quiera agregar en esta regla una máquina en nuestro caso pero pueden ser varias máquinas que usted necesite agrupar según lo que según el requerimiento usted puede decir yo quiero capturar los performance counter de windows los básicos tanto de cpu memory disk network o puede capturar los eventos personalizados de todo tipo de performance counter que usted necesite capturar buenas vamos a dejar aquí las opciones básicas voy a hacer clic en siguiente y me va a preguntar una vez que me haya preguntado sobre el data source me pregunta por el destino donde se va a guardar esta información ok aquí usted va tiene que seleccionar pues cuál log analytics workspace va a ser el sistema central de almacenamiento vamos a seleccionar el único que tenemos hacemos clic acá en agregar y si usted quisiera agregar a otra configuración por ejemplo quiere capturar algo más tal vez algunos windows 7 logs también pudiera configurarlo si quisiera o pudiera crearlo en una nueva regla de acuerdo aquí te puede indicar que quiere tal vez los logs básicos tanto de aplicación por ejemplo de security o de sistema tanto los críticas a los error los warning los information que usted quiera usted los selecciona o puede seleccionar la opción custom o personalizada para poder capturar logs de alguna aplicación tal vez hecha en casa tal vez de tipo line of business tal vez lo que se llama el log para que usted pueda capturar esos logs en las rutas que usted necesite que sea algo muy muy personalizado de momento vamos a dejarlo en básico voy a colocar por ejemplo aquí que capture los logs de sistema o los de aplicación y seleccionó por supuesto aquí el log analytics workspace donde se van a guardar una vez que esto esté listo pues estaríamos creando una nueva regla de recopilación de datos o un data collection rule para que a través de la gente de azure monitor y en se puedan recopilar este tipo de información que vamos a hacer lo mismo pero en vez de ser en vez de hacerlo con una máquina con windows vamos a hacerlo con una máquina con linux ok ya en este momento el data collection rule fue creado sin ningún problema fíjense que aquí tiene la configuración de los data source de donde se va a capturar la información puede agregar más puede modificar esta regla si usted quisiera además que puede agregar o eliminar recursos que usted quiera recursos me refiero a máquinas virtuales que usted necesite configurar ok eso también puede hacerlo vamos a hacer el mismo ejercicio pero con una máquina con linux vamos a crear una máquina con linux que aquí tengo una totalmente lista disponible para poder hacer la configuración esto tiene linux con ubuntu 2004 ok está running en la misma región así que vamos a ir de nuevo al data collection rules vamos a crear una regla de ejemplo yo que tengo una regla que es la regla 02 de acuerdo con una regla específicamente para equipos en linux vamos a hacer el ejercicio desde cero para que usted también pueda visualizar vamos a colocarle regla 04 seleccionamos la suscripción resource group la misma región en este caso sería la sistema operativo linux seleccionamos el mismo endpoint si usted gusta de acuerdo y procedemos a crear o agregar los recursos hacemos clic en agregar recursos se le van a mostrar la o las suscripciones y los o los resource group el o los resource group con las máquinas virtuales tanto las que estén dentro de Azure o Azure virtual machine como las que estén fuera de Azure siempre y cuando tengan el agente instalado de Azure Arc ok vamos a seleccionar la máquina con linux aplicamos hacemos clic en siguiente y nos pregunta qué tipo de información quiere usted capturar agregamos aquí el data source y nos muestra las opciones para linux los performance counter para linux los syslogs para linux y como configuramos los en el endpoint se nos habilita las opciones para lo que son los custom test logs json logs y prometheus metrics vamos a seleccionar performance counters igual que para windows tenemos memory cpu disk network y para linux tenemos system and process o performance counters mucho más personalizados vamos a dejarlos los básicos igualmente tenemos que seleccionar en cuál reloj analytic workspace se va a almacenar seleccionamos el nuestro y hacemos clic acá en agregar igual también pudiéramos agregar si quisiera usted otro bata source por ejemplo linux syslog y aquí en los facilities pudiera usted agregar los facilities que usted guste configurar igualmente define cuál es la ubicación se selecciona el log analytic workspace y procede a crear este nuevo data collection rule entonces la idea es que usted entienda que esta funcionalidad permite a través de la gente de Azure monitor agent el AMA poder recopilar los logs de los equipos windows o linux que estén dentro de Azure a través del Azure monitor agent y que estén fuera de Azure a través de la gente de Azure Arc ok entonces como verán ahora en este momento tenemos las reglas en este momento configuradas vamos a hacer clic acá en refresh para que aparezca la regla número 4 aquí ya tenemos las nuevas vamos a hacer clic por acá aquí tengo un segundo que se cerró esto por aquí vamos a abrir otra vez el portal de Azure vamos a colocar esto así para poder visualizar las los data collection rule que aquí están ok perfecto entonces tenemos esto listo acá totalmente configurado tanto para windows como para linux muy bien ahora vamos a ver un poco más de log analytics de acuerdo vamos a ir aquí al local analytics workspace y vamos a hablar ahora bueno antes de pasar al siguiente punto es importante que usted pueda ver aquí en la sección de agentes dentro de su log analytics workspace si ya están instalados o no en sus los agentes en sus máquinas en sus máquinas por ejemplo en el caso de windows aquí tenemos la máquina de windows ya conectada y en el caso de linux ahora en unos instantes va a aparecer la máquina con linux aquí también conectada conectada a través de la gente de Azure monitor agent si usted por ejemplo si usted por ejemplo quisiera instalarlo tanto para windows como para linux con el agente legacy repito no recomendado porque esto va a salir de soporte el 31 de agosto de este año simplemente tiene que descargar el agente en el caso de linux ejecutar este script y automáticamente este script ya tiene configurado lo que es el workspace ID y el primary key con esto ya se instalaría la gente dentro de linux en el caso de windows se descargar se descargaría la gente tanto para 64 bits como el punto MSI a 32 bits una vez que se instale la gente el wizard o el asistente le va a pedir que configure su workspace ID y su primary key o su secondary key para poder establecer la comunicación con su log analytic workspace esté dentro de Azure o esté fuera de Azure ok pero repito esto no es recomendable si perfecto ahora vamos a hablar de si usted quiere tener una visibilidad de los agentes y cuál es su uso cuál es su salud cómo están funcionando de acuerdo cuál es su capacidad de uso y muchísimas cosas más muchos de los recursos de Azure tienen una funcionalidad que está dentro de la sección de monitoring que se llama workbooks los workbooks es una función bastante interesante son dashboard son chart son paneles gráficos para que usted tenga información completa de lo que necesite de una forma muy sencilla si yo por ejemplo vengo a los workbooks de nuestro log analytic workspace vamos a poder visualizar que hay muchos templates hay muchos templates que ya vienen configurados hay public templates hay los propios works workbooks de nosotros a nivel personalizado podemos buscar muchos workbooks en la comunidad de github si o en la galería propia de microsoft fashion aquí tiene de todo tipo de templates desde puede crear sus templates en blanco repito puede usar template ya existente para log analytic workspace inside activity lot inside view designer guides Azure monitoring o monitoring en este caso essential y muchas más si yo por ejemplo busco log analytic workspace inside tenemos inside overview usage health agents query audit change log si yo por ejemplo hago clic encima de inside vamos a poder visualizar por ejemplo la cantidad de volumen que se ha hecho la ingesta dentro del log analytic workspace cuántos agentes están funcionando días de retención que ya vamos a hablar de eso así como también el daily cap uso del log analytic workspace la salud de los agentes cómo está la salud fíjense que aquí tenemos un agente que es el de windows que está instalado tiene también por ejemplo cuántos agentes tenemos ya tenemos el de windows y el de linux activo ok aquí están configurados ambos tanto para la máquina con linux como para la máquina con windows una con ubuntu otra con windows la versión de la gente es muy importante de acuerdo así que bueno eso eso lo que nos muestra es él el wordbook no tenemos la capacidad de hacer queries de auditoría logs de cambios cambiar lo que es el time range por ejemplo de los últimos cinco minutos configurar lo que es el auto refresh guardar información editar el propio word book si quisiera para que usted lo pueda personalizar agregar más información por ejemplo agregar datos configurar cambiar el nombre de lo que necesite agregar más información algún texto con parámetro alguna query alguna métrica y muchas muchas cosas muchas cosas más ok de momento vamos a dejarlo tal cual como está así que eso es en cuanto a los a los wordbooks bueno otro punto importante que me gustaría conversar con ustedes es cómo se guarda la información que está aquí almacenada no para eso vamos a ir a una opción que está acá que se llama la opción de tablas si toda la información que se guarda dentro del log analytics se guarda en tablas de acuerdo entonces de momento tenemos con la configuración de los agentes en las máquinas virtuales tenemos 22 tablas de hecho el log analytics desde cero cuando se configura por primera vez viene solamente con seis tablas pre configuradas de resto todas las tablas adicionales son configuraciones adicionales o conexiones que se hacen de diferentes recursos hacia el log analytics muchos de los que están aquí son métricas de la que hemos configurado tanto para linux como para windows esta es una tabla de linux por ejemplo si dice que es un syslog entonces en el caso de syslog voy a ocultar un poco esta parte acá siguiente la tabla lateral a la izquierda y si yo selecciono la tabla de syslog de acuerdo fíjense que es una tabla de azure es una es un plan de tipo analytics el local leite tiene dos tipos de plan el plan analytics y el plan basic el plan el plan analytics se usa exclusivamente para almacenar eventos o logs o registros para que puedan ser analizados utilizando por supuesto justo query language los logs básicos nos están disponibles para hacer análisis son otros tipos de logs que no son para análisis son mucho más económicos en comparación a los logs o al plan de tipo analytics ok aquí tenemos lo que es el tiempo de retención ya vamos a hablar de eso en un momento igual que el periodo de archive lo que quiero mostrar en este momento es cómo puede gestionar el esquema y cómo puede gestionar la tabla usted simplemente se va encima de la tabla que necesite configurar de forma específica de acuerdo hacemos clic acá en los tres puntos que están acá y eso nos muestran estas opciones la opción de gestionar la tabla crear una transformación editar esquema de esta tabla y permitir o denegar quién o qué servicio va a tener o no acceso a esta tabla si hacemos clic por ejemplo en la opción de editar esquema vamos a ver el esquema que actualmente tiene esta tiene esta tabla ok tiene a 21 columnas de acuerdo estas son las columnas que tiene configurada que tal tipo si se ríe así el string número entero decimal etcétera ok y cada columna pues tiene más palmas en la información importante de esta tabla de syslog donde normalmente se van a guardar los eventos de linux si también puede usted si quisiera gestionar la tabla hacemos clic por ejemplo acá donde dice manage table y aquí como es una tabla que se ha configurado de forma predeterminada al configurar el agente de action monitor agent a nuestro log analytics para máquinas de linux dice que el syslog los eventos de syslog en linux computers usando log analytics agent es de tipo analytics y está usando la configuración predeterminada de el local de ti workspace o del local de ti workspace esta configuración predeterminada principal la veremos en un instante ok pero si yo le quito esta opción para que no herede la configuración predeterminada de nuestro log analytics workspace le pudiéramos cambiar los días de retención en este caso de retención interactiva porque está predeterminada 30 días el a nivel de precios el log analytics workspace tiene una capacidad de tener los primeros 30 días de retención interactiva gratuitas ok es gratis no tiene que pagar nada más en ese transcurso de los 30 días si por el contrario si usted pasa desde el día 31 digamos en adelante de acuerdo si se le va a facturar los días de retención dependiendo de la cantidad de el tamaño de lo que está almacenando y la cantidad de queries que haga a esa información que esté allí retenida ok entonces recordar que los primeros 30 días son gratis ya después de allí pues empiezan a facturar porque se llama retención interactiva la retención interactiva puede ser de 30 días 60 días 90 120 180 270 un año año y medio o hasta dos años de retención interactiva porque se llama interactiva porque usted por ejemplo por un tema de norma normativa regulación política interna externa como simplemente tiene un requerimiento que diga que debe mantener los blogs por ejemplo de los recibos o los blogs de las transacciones de tarjetas de crédito o cualquier tipo de blogs que sea muy sensible y alguna norma le pida que lo debe almacenar por un año o por seis meses o dos años usted lo puede hacer pero cuando lo coloca de forma interactiva quiere decir que usted aprovecharía el mismo rendimiento como si estuviera los primeros 30 días o sea el rendimiento va a ser muy muy rápido va a ser exactamente igual como si el log hubiese acabado de llegar al log analytics ok por eso se llama log interactivo porque cuando usted haga su query a través de custo query language el tiempo en segundos va a ser igual de acuerdo así tengo un año o dos años como si el lo que estuviese recién llegando en lo que analíticos ok a eso se refiere con una retención interactiva tomando en cuenta que va a tener un costo no importante retener esta información por tanto tiempo de acuerdo ahora si usted quiere mantener esos los por muchísimo más tiempo hablemos de 10 años por ejemplo 12 años lo puede hacer simplemente que esos blogs en modo de retención de tipo archive no van a ser interactivo el rendimiento no va a ser el mismo simplemente no va a poder hacer una query tendría que ser un procedimiento especial aparte que no es nada complicado para poder desalmacenar si se le puede decir así esos log y poder hacer las consultas que necesite ok para temas de cumplimiento pues es una buena opción es que usted puede configurar la retención hasta un máximo de 12 años de retención ok aquí se va a mostrar por ejemplo en color digamos naranja tal vez si el periodo de archive y en color azul el periodo de retención interactiva de acuerdo pudiera configurar también con esta colección rural de momento no vamos a hacer eso por ahora si yo configuro esta opción acá le estoy indicando que la tabla de syslog tengo una retención de dos años fíjense que va a mostrarlo justo acá y un periodo de archive de 10 años eso exclusivamente para esa tabla ok porque las demás tablas tienen esto que dice workspace default a 30 días bueno porque aquí en la configuración principal en la opción lateral izquierda donde dice usage and estimate cost de nuestro log analytics si hacemos clic allí vamos a poder ver una opción que se llama data retention o retención de datos cuando usted haga clic aquí en retención de datos él tiene configurado de forma predeterminada los 30 días de retención ok que son los 30 días que vienen pues incluidos con los planes que usted está pagando pero si usted quisiera aumentarlo por ejemplo a unos 180 días perfectamente pudiera hacerlo pudiera configurar la retención a 180 días sólo que todas las tablas que están adentro heredarían esta configuración ok así que si usted está consciente de que toda la información que se guarda dentro de ese log analytics tiene que ser retenida por más tiempo pues lo puede hacer directamente desde la raíz desde el log analítico aunque la mejor práctica sería hacerlo por tablas porque por lo general no toda la información no todas las tablas tienen que ser retenida por tanto tiempo sin embargo hay una opción interesante acá que es que si por ejemplo usted conecta su application inside recordemos que la aplicación inside es parte de lo que es el laser monitor usted tendría en vez de 30 días tendría 90 días de retención gratuita ok que no se le cobraría por ese tiempo de tres meses se triplicaría el tiempo de retención gratis ok y no solamente con application inside también por ejemplo con microsoft sentinel de acuerdo que es como ya sabemos es nuestra herramienta de security information and even management y también security orchestration automation and response cuando usted lo conecta o funciona el local analytic workspace con el microsoft sentinel pues el tiempo de retención pasa de 30 días a 90 días ok simplemente tendría que venir acá al local analytic workspace configurar esto acá a 90 días y haría este clic acá en ok para que quedara configurado 90 días siempre y cuando pues fusiona usted su sentinel con el local directico o el application inside de lo contrario pues si no lo hace pues se le va a cobrar desde el día 32 31 en adelante la retención de todas las tablas que tengan almacenadas en el log analytics de acuerdo muy bien bueno eso en cuanto a las tablas y en cuanto a la retención otro punto importante es el daily cap porque 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 digamos que usted está pagando un plan de pago por uso pago por uso sería que los logs los la cantidad de logs en chicas si por 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 gigas es de 2 con 30 no lo que va a guardarse en el log analytics ok y los 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 básicos que no son de análisis pues tienen un precio de 0 50 centavos de dólar ok si usted es hace una estimación por ejemplo a 100 gigas 100 gigas por día de ingesta en el log analytics puede ser más o menos en un estimado de unos 7 mil dólares sí porque digo si también y no los 6 mil 776 que están acá porque si usted el local de ti tiene una opción que se llama compromiso de pago ok pago por adelantado si tiene un capacity planning bien definido y sabe que diariamente usted va a estar consumiendo o haciendo una ingesta de 100 gigas diarios por 30 días pues usted si tiene una si sabe que va a consumir eso que va a usar eso pues puede pagar solamente 6 mil dólares por esos 100 gigas diarios por 30 días ok y estaría ahorrándose un 15 por ciento en comparación al plan de pago por uso que es el que viene predeterminado ok digamos que no son 100 gigas diarios sino que son 200 gigas 500 gigas 10 teras 50 teras usted puede ahorrarse hasta un máximo de 36% en comparación al plan de pago por uso en un caso grande como éste no estaría pagando unos 2 millones casi 2 millones 300 mil dólares al mes por solamente la ingesta no de sus blogs entonces en ese caso digamos que usted al día quiere colocar un tope y sabe que tiene un tope diario digamos de 100 dólares perdón de 100 gigas 100 gigas diarios usted puede venir aquí y no quiere pasarse de esa cantidad porque usted tiene un presupuesto tiene un bote ese definido usted puede usar una opción que se llama daily cap el daily cap es una opción bastante interesante porque usted le puede configurar que usted por día solamente quiere 100 gigas no más ok todo lo que se excede de ahí pues no se va a guardar verdad pero usted está indicando que solamente quiere configurar un daily cap de hasta 100 gigas por día que se almacene que se ingeste o que se haga la ingesta en el local analytic workspace con lo cual usted tendría la tranquilidad y control de los costes o los costos que tenga en su suscripción usando esta opción ok se llama daily cap así que está bien bastante interesante aquí también tiene la opción de los de los workbooks es un acceso directo a los insight de lo que usted está consumiendo a nivel del local analytic workspace fíjense que ya aquí tomó la retención a 90 días están los dos agentes allí activos y bueno ahí está todo funcionando hasta el momento sin sin problemas ok así que bueno perfecto eso eso en cuanto a mí a mi demostración en este vídeo corto no quería extenderme tanto fíjense que aquí aparece la máquina con windows ya tiene activo en la gente de local electric workspace y la máquina de linux también aparece por acá de acuerdo así que bueno espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo en el próximo voy a estar hablando de microsoft defender for cloud usando este mismo log analytic workspace los siguientes vídeos que tienen que ver también con sentinel y muchos otros que voy a hacer vamos a utilizar este mismo log analytics cualquier duda cualquier comentario por favor déjenos en la tabla de comentarios abajo de acuerdo y bueno simplemente muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un próximo capítulo i y